Los usuarios de los autobuses urbanos de Sanlúcar disponen a partir de hoy de mascarillas para realizar sus trayectos. Las mascarillas han sido enviadas por el Gobierno de la Nación y se han entregado a los responsables de la empresa de transporte para que las repartan entre los usuarios de los autobuses. Así ha sucedido también en el resto de España, con este reparto incluso por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En los vehículos de Sanlúcar se siguen manteniendo las mismas medidas de seguridad adoptadas hasta ahora, con una distancia mínima entre pasajeros y entre estos y el conductor. Además, los autobuses son desinfectados con los cañones de ozono adquiridos por las empresas municipales de limpieza para el tratamiento de recintos cerrados. Con ello, se ha desinfectado también desde oficinas a vehículos de cuerpos de seguridad y taxis. En relación con el transporte urbano hay que recordar que el de acuerdo a las instrucciones recogidas en el Real Decreto que regula el estado de alarma, los horarios de los servicios se han reducido a los que habitualmente se efectúan los sábados.